Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Segundo partido de Champions de la temporada 2020-21 Juventus 0, Barcelona 2 ¡Ah sí, sí! ¡Ah sí, sí! Parece que estaban haciendo la cama Bartomeu Bromas aparte, pues el Barcelona ha cuajado un partidazo Ha dominado el partido de cabo a rabo Y ha sido un claro vencedor Y sobre todo ha ganado de manera merecidísima Quiero destacar a dos jugadores Ojo, es mi opinión personal Quiero destacar el partidazo de Pjanic Vaya partidazo Ha retratado a toda esa gente que le estaban criticando y riéndose de él Para mí ha hecho el equilibrio en el pivote Y también el partidazo del chaval Pedri ¡Qué partidazo ha jugado Pedri! Pero en general todo el equipo ha jugado de manera excepcional También Dembélé ha jugado un pedazo de partido Aparte del gol se lo notó muy suelto y con confianza Y Messi pues le falta un poquito de acierto Griezmann también ha jugado un buen partido Sobre todo a nivel de equipo Se sacrificó demasiado Y total, este es el Barcelona que queremos nosotros Este es el Barça Que quieren todos los culés de todo el mundo Que corren, que se sacrifican, que dejan la sangre en el campo Y al final los jugadores cuando corren y sudan la camiseta Pues normalmente acaban ganando el partido Este es el camino, hay que seguir así Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo